Palabras de alegría y esperanza. Es el séptimo domingo del tiempo ordinario del año A. Mateo 5, 38, 48. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. En la relación con los demás, nosotros esperamos un intercambio de reciprocidad. Así, instintivamente, si hacemos alguna cosa buena a otra persona, esperamos una respuesta, aunque solo sea un reconocimiento, una sonrisa. Si invertimos nuestro amor, lo que esperamos es un intercambio y esta necesidad de tener en cuenta las cuentas al día entre el dar y el recibir es nuestra justicia. Y esta justicia nos parece tan normal que la hemos proyectado hasta con Dios. Él nos concede favores, nos colma de bienes y, naturalmente, espera que nosotros le mostremos nuestra obediencia y sigamos sus mandamientos. Entonces, esto es, que sea un intercambio. Esa es nuestra justicia. Y esta era la justicia de los fariseos. Y hemos escuchado a Jesús que dijo, si su justicia no va más allá de esta justicia que la justicia de los fariseos, ustedes están fuera del reino de los cielos. Todavía no han entrado en el reino de Dios. Entonces, el peligro es permanecer en la justicia de este mundo y de practicarla, que ya es algo bastante bueno. Convencidos de que ya se es discípulo de Cristo, de haber aceptado su propuesta de mundo nuevo. Jesús nos quiere introducir en el reino de Dios, que es algo muy diferente al de la reciprocidad, de la lógica del intercambio comercial. Jesús nos invita a asimilar una nueva justicia. ¿Cuál es la propuesta que hace? Es esta. La relación con el otro, sea persona buena o mala, amigo o enemigo, simpático o antipático, esto no le interesa. La relación con el otro no se basa en el cálculo, sino en la completa y gratis, total gratuidad. El discípulo invierte amor no para tener una devolución o una ventaja. Esto no es tenido en cuenta. Ama, hace el bien, aprecia la vida del otro, aunque sea su enemigo. Esto viene de la nueva naturaleza, de la naturaleza de hijo de Dios. Así como la vid no puede no producir uva, no puede producir espinas, aunque quiera, porque su naturaleza la lleva a producir uvas. El discípulo ama porque esta es su nueva naturaleza. En el texto del Evangelio de hoy, Jesús indica a todos los que quieren pertenecer al nuevo reino, al reino de Dios, otras dos metas, más allá de las cuales no es posible ir. Son lo máximo de lo humano. Escuchemos. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo que no pongan resistencia al que les hace el mal. Antes bien, si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto. Si uno te obliga a caminar mil pasos, haz con él dos mil. Da a quien te pide y no des la espalda a quien te pide prestado. Han oído que se dijo a los antepasados, o sea, que Dios ha dicho ojo por ojo, diente por diente. Creo que esta sea la norma jurídica más maltratada en la historia del derecho. Nosotros la citamos cuando queremos hacerlo pagar a alguien que nos ha hecho alguna maldad y le decimos ojo por ojo, diente por diente, así me la pagas. Pero esta norma entró en la Torah como una disposición sabia, querida por Dios, para poner un límite a la represalia. De esta manera en las sociedades antiguas se trataba de mantener el orden de establecer la justicia. Cuando el que había hecho algo malo era descubierto recibía un castigo ejemplar, castigos públicos que eran tan crueles y severos que todos los que asistían se curaban en salud para no cometer el mismo error. La venganza servía como elemento de disuasión pero era una manera brutal de mantener el orden y de hacer justicia. Tenemos un caso muy conocido en la Biblia, el de Lamec, un descendiente de Caín. Un día llama a sus dos mujeres a Adá y Sila y les dice Y es para poner un tope a estos excesos que Dios había establecido en la Torah ojo por ojo diente por diente. O sea, cada uno debe pagar por la culta que ha cometido. No por el mal que existe en el mundo y del cual no es responsable. Y Jesús nos dice que es una norma mala porque es buena. Ya es un paso adelante respecto a la represalia pero aún permanece en una lógica que todavía es la justicia de este mundo. No es plenamente humana. Jesús quiere que se dé un salto hacia el horizonte más lejano, más allá del cual no se puede ir. Ahora yo les digo no opongan resistencia al que les hace el mal. Es personal, no es algo genérico, es tú no lo hagas. Pon atención, si entraste en el mundo nuevo no vuelvas al nivel inferior. No te pongas en el mismo nivel que tu agresor. resiste a la tentación de utilizar los mismos armamentos y emplear sus mismos métodos. Si haces eso vuelves a la justicia antigua. No puedes competir con esa persona en maldad. Si uno te da una bofetada en tu mejilla, la reacción incentiva es la de devolverle la bofetada. Pero si haces eso vuelves a caer en el fango junto con esa persona y Jesús te dice que no te degrades, no desciendas a este nivel. El discípulo debe tener en cuenta que quien todavía pertenece al mundo antiguo le causará daños y debe estar preparado para responder como discípulo a alguien que ya no pertenece a esta lógica donde se busca de emparejar las cuentas. Y para ser claro Jesús presenta cuatro ejemplos de cómo establecer la justicia por parte de aquellos que pertenecen al reino de Dios. El primer ejemplo si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha ofrécele también la otra. Si uno te da una bofetada normalmente es sobre la mejilla izquierda pero si te da la bofetada en tu mejilla derecha quiere decir que se trata de un revés. Eso era un traje muy grave. En Israel era castigado con una multa equivalente a un mes de trabajo de un obrero. Jesús le dice al discípulo no de ser mejor o más templado al exigir una compensación sino ofrécele también la otra. Tú le pones la otra mejilla. Y naturalmente que se trata de una expresión paradójica que no hay que tomarla a la letra. De hecho Jesús protestó cuando recibió una bofetada delante del sumo sacerdote. ¿Cuál es la respuesta que caracteriza al que pertenece al reino de Dios? No reacciona, no se vindica, no restituye el mal, la bofetada, la ofensa que ha recibido. Esto significaría añadir otro mal al que ha sido hecho. Debemos poner atención. Amar no significa estar siempre haciendo caricias. en ciertos momentos son necesarias tomas de decisión duras, firmes, siempre que la dureza nazca del amor, nazca del hecho que se lo quiere bien a la otra persona. Aceptar que el otro permanezca malvado no le hace bien. Es necesario sacarlo fuera y para sacarlo fuera las caricias no son siempre suficientes. se puede y se debe ser duro. Cuando uno toma una posición dura es necesario primeramente preguntarse de qué impulso deriva porque si sin darnos cuenta quizás nuestra toma de posición no nace del amor al hermano sino del deseo de obtener venganza, la necesidad de hacerlo pagar y restituir la ofensa. Notemos que en las palabras de Jesús falta el tono optimista o sea Jesús no dice por medio de tu bondad por medio de tu aguante cambiarás el corazón de tu enemigo lo harás que se convierte en buena persona. Podría darse que la persona se vuelva mejor pero Jesús no lo dice. Lo que pasa es que tú no puedes comportarte de otra manera porque tú estás en el reino de Dios esto es te dejas mover por la vida divina que está en ti eres un hijo de Dios y de ti debe salir solamente el amor que caracteriza a tu padre del cielo tú debes actuar siempre y solamente por amor también cuando tomes posiciones duras deben nacer de la necesidad de ver feliz a tu hermano segundo ejemplo al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica déjale también el manto en Israel tanto los hombres como las mujeres se vestían con dos vestimentas la túnica mangas largas o cortas que se llevaba sobre el cuerpo desnudo luego estaba el manto el manto servía cuando hacía frío y también especialmente para los pobres para cubrirse de noche el manto era tan importante que no podía ser exigido si tomas en prenda la ropa de tu prójimo se la devolverás antes de ponerse el sol porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse dice el éxodo 22 25 26 el manto no puede ser retenido en prenda durante la noche que hay que hacer dice Jesús al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica déjale déjale también el manto claramente ya ha tenido que entregar todos sus bienes porque solo le queda la túnica sobre el cuerpo desnudo que puedes hacer mostrar tu amor incondicional y negarte a entrar en litigio y contiendas para esto cede hasta el manto que es lo último que te queda y vemos que Jesús ha practicado eso a la letra ha permanecido completamente desnudo sobre la cruz el cristiano puede y debe buscar la justicia pero si no la puede obtener porque el poder está en manos del malvado y su única alternativa es la de hacer mal al hermano no puede hacer otra cosa que aceptar hasta de perder el manto tomarlo o dejarlo ser o no ser miembro del reino de Dios tercer caso si uno te obliga a caminar mil pasos haz con él dos mil aquí se emplea el verbo griego angarewein que solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento y significa abusar un ejemplo es en el texto de hoy y otro el otro ejemplo es el de Simón de Sirene que es obligado por los soldados a llevar la cruz de Jesús fue un abuso era usual que los soldados romanos o cualquier terrateniente local abusara de los pobres campesinos y les obligara a llevar cargas este es el ejemplo de Simón de Sirene que llegaba cansado del campo y han abusado de él Jesús dice si uno te obliga a caminar mil pasos y los abusos eran frecuentes había muchas sugerencias dadas para el comportamiento a seguir en estos casos de abuso los revolucionarios sugerían la rebelión y el recurso a la violencia si llegado un momento le puedes agredir es lo mejor que puedes hacer el estoico epiteto exhortaba a la prudencia y decía si te piden el asno no reacciones mal porque de otra manera te darán una paliza y luego se llevarán también en el asno Jesús no da ninguna norma de sabiduría no sugiere una estrategia para convertir al agresor y tampoco asegura que tu comportamiento tendrá un resultado útil para la conversión del malvado a corto plazo no le pide al discípulo de comportarse según su naturaleza de hijo de Dios tú no puedes hacer cálculos debes mantener el corazón libre de todo resentimiento debes abstenerte de cualquier reacción que no sea dictada por el amor es célebre la objeción burlona de Juliano el apóstata bisnieto de Constantino quien se preguntaba pero que sucedería en el mundo si los cristianos tomasen en serio este mandamiento queda claro que los bárbaros los malvados tendrán siempre la mejor parte puede darse Celso era aún más explícito y más duro decía si se comporta si uno se comporta como dice Jesús de Nazaret se deja el poder en la tierra en manos de salvajes y gente sin ley es la objeción que siempre se ha hecho ya desde los primeros tiempos a lo que podríamos llamar el pacifismo cristiano pacifismo no significa aceptar todo no es lo que Jesús llama bienaventurado los constructores de la paz e Irene Poyoy aquellos que se empeñan en construir la paz negándose a recurrir a cualquier acción que pueda hacer mal al hermano donde exista la violencia cualquier clase de violencia criminal política económica militar o cualquiera que sea la participación en esta forma de violencia es la señal de que allí todavía no está presente el reino de Dios la renuncia a la violencia es una señal de la presencia del reino de Dios una señal de que el mundo nuevo ha comenzado a existir el cuarto el cuarto caso que Jesús presenta para mostrar el salto de calidad que se da cuando se pasa del reino de este mundo de la lógica de la justicia de este mundo a la nueva justicia da a quien te pide y no des la espalda a quien te pide prestado es el cuarto caso una persona que quizás sea inoportuna pide un préstamo y en Israel si una persona pedía un préstamo no es no era como acontece con nosotros que muchas veces es una inversión pues hay un interés de por medio en Israel esto era prohibido en la Torah interés es llamado nesher que significa un mordisco que das en el cuello a uno que tiene necesidad el que pedía un préstamo en Israel era un necesitado Jesús dice presta atención no se trata de ganar un interés que tú puedes obtener por un préstamo no tú no vuelvas la espalda quizás quien alguien viene a pedirte un préstamo que puede ser alojamiento puede ser un apartamento de alquiler un puesto de trabajo un precio de rebaja y como muchas veces sucede sin mucha discreción Jesús le dice al discípulos no finjan no entender no buscar excusas no inventar dificultades inexistentes no intentar descargar en otros el problema si puedes hacer algo hazlo y basta y ahora el último ejemplo del salto de calidad en la nueva justicia la del reino de Dios escuchemos ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos oren por sus seguidores así serán hijos de su padre del cielo que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace injustos si ustedes aman solo a quienes los aman que premio merecen también lo hacen lo mismo los recaudadores de impuestos si saludan solo a sus hermanos que hacen de extraordinario también hacen lo mismo los paganos por tanto sean perfectos como es perfecto el padre de ustedes que está en el cielo han oído que se dijo a los antiguos amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo solamente la primera parte de esta frase citada por Jesús pertenece a la Biblia la segunda frase no existe en la Biblia pero era la espiritualidad que circulaba en aquel tiempo basta pensar lo que decían los monjes del Kun Ram deben amar a los hijos de la luz y deben odiar a los hijos de las tinieblas sobre los cuales se espera y debe esperarse la venganza de Dios y también existen en algunos salmos expresiones muy duras por ejemplo cuando el salmista dice odio a tus enemigos Señor los odio con odio implacable la expresión indica la distancia que el salmista quiere tener con aquellos que obran el mal pero no existe en la Biblia un texto donde Dios diga deben odiar al enemigo esto no está en la Torah escuchemos ahora que salto de calidad quiere Jesús que hagamos partiendo de lo que es la justicia humana que aman a los amigos y odian a los enemigos ahora yo les digo amen a sus enemigos es importante el verbo que aquí se emplea agapan es un verbo que en el griego clásico aparece solamente una docena de veces no era utilizado pero se convirtió en el verbo que caracteriza el comportamiento de los discípulos de Cristo el amor incondicional gratuito que no espera ninguna retribución y que igual que el amor de Dios alcanza a todos incluso a los enemigos que nos ofenden y hacer el bien desinteresadamente sin preocuparse de que nadie se dé cuenta de quien le hizo el favor en Grecia se empleaban otros verbos para indicar amor así el verbo philein el philin que es el amor espontáneo entre los amigos también el verbo erum del verbo eros que era el más usado de todos que indica el amor en busca de lo bello que se ve y que se aprecia también stergein que era el amor hacia los padres el amor que caracteriza al cristiano es el agapán la necesidad de ver feliz al otro a tal punto de poner la propia vida al servicio de la vida hasta del enemigo la alegría de ver al otro que vive y es feliz este es el amor que Jesús pide a aquellos que quieren pertenecer al reino de Dios se trata de un amor que no es fácil y luego Jesús da un segundo mandamiento oren solamente si se ora se tiene la capacidad de escuchar siempre al espíritu de Cristo que está en nosotros ese espíritu que lo ha llevado a entregar su vida a no ahorrar nada ni siquiera una migaja de su vida que no hubiese sido donada a quien tenía necesidad de él si queremos que este espíritu está siempre presente en nosotros es necesario mantener un clima de oración y no se trata de repetir fórmulas sino mantenerse siempre en contacto con los pensamientos y los sentimientos del Padre del Cielo el motivo la razón así serán hijos de su Padre del Cielo que hace salir su sol sobre malos primero los malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos ¿qué significa ser hijos de su Padre del Cielo? en ustedes se debe manifestar la vida que el Padre del Cielo les ha dado y esta vida del Padre del Cielo es el amor incondicional de hecho él hace salir su sol sobre malos y buenos ¿cómo interpretar esta expresión? creo que todos pensamos que Dios es bueno con todos hace el bien a fulano y mengano que son malos y hace el bien ama bendice colma de sus bienes a los que son buenos pero no es así es que Dios hace surgir el sol para mí cuando soy bueno y hace salir el sol para mí esto es me ama de manera incondicional cuando me porto mal esto lo debemos interiorizar porque esto es el agapán de Dios esto es su amor y cuando comprendemos que este es su amor y como nosotros somos sus hijos e hijas debemos dejar salir de nosotros ese agapán al encontrarnos con nuestros hermanos una madre ama a su hijo porque es su hijo aun cuando su hijo se porte mal ella lo ama lo mismo porque distingue muy bien la mala acción que el hijo ha hecho y el hijo el hijo es bueno la acción se condena Dios ama perdidamente porque él es amor una madre antes no era madre pero cuando se convierte en madre la misma naturaleza la lleva a amar de manera incondicional a su hijo hasta dar la vida por el hijo le viene espontáneo natural le viene de su naturaleza de madre este amor incondicional del cristiano que pertenece al mundo nuevo al reino de Dios viene de su nueva naturaleza la de ser hijo de Dios luego Jesús da unos ejemplos si ustedes aman solo a quienes lo aman que premio merecen también hacen lo mismo los recaudadores de impuestos o sea si son personas buenas todavía no son hijos de Dios si saludan a sus hermanos que hacen de extraordinario saludar a los hermanos quiere decir desear shalom paz que quiere decir el cúmulo de todos los bienes esto es lo que les deseamos a los hermanos y hermanas pero no nada de esto es extraordinario aún no son hijos de Dios ustedes deben desear el shalom a todos y de asal el shalom quiere decir que uno está dispuesto hasta dar la vida para que tú recibas el cúmulo de todos los bienes aunque seas mi enemigo esto solo puede venir del espíritu de Cristo desde el comienzo de la iglesia se ha tratado de mitigar este mandamiento de la vida nueva del discípulo pensemos por ejemplo en orígenes un muy famoso biblista de los primeros tiempos de la iglesia orígenes comenzó a atenuar este mandamiento y decía basta con no odiar a los enemigos pero no es así no es suficiente no odiar a los enemigos esto está solamente un poco encima de la justicia de este mundo pero todavía no en el reino de Dios no se trata de no odiar sino de hacerle el bien poner tu vida a disposición del enemigo perdonarlo también San Ambrosio decía que estos son mandamientos que deben ser reservados para los perfectos no los mandamientos que están más abajo estos deben mandamientos que se deben ser observados por todos pero este mandamiento de amar hasta los enemigos este mandamiento es solo para los perfectos también San Agustín decía que esto es para los perfectos para los otros suficientes que aspiren a esta forma de amor Tomás de Aquino tiene una expresión en latín que dice pertinet ad perfeccionem caritatis o sea no es necesario para la salvación sino para la perfección así se comenzó a limitar el mandamiento de Jesús y excluir al enemigo en guerra esto ha creado un gran problema volvamos a lo que Jesús ha dicho conclusión sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo algunos interpretan esta recomendación esta orden de Jesús como el comienzo de un camino para llegar algún día a la perfección del Padre del cielo si esta es la interpretación yo ni siquiera comienzo porque me desanimo desde el comienzo no hoy tú debes ser perfecto como es perfecto tu Padre del cielo o sea Jesús te está indicando tu naturaleza de hijo o hija de Dios hijo o hija del perfecto y por tanto debes comportarte en todo momento como el Padre del cielo esta es la perfección más allá es imposible andar les deseo a todos un buen domingo y una buena semana o la o o Gracias por ver el video.